Súmate a la Marinera inició en el 2019, llevando nuestro baile nacional a los distintos parques del distrito de Santiago de Surco. Este año, dada la coyuntura que está viviendo el país, la Municipalidad de Santiago de Surco va a continuar fomentando este baile nacional mediante la plataforma virtual. Se iniciará con talleres gratuitos de marinera, que se difundirán en las redes sociales de la Municipalidad. Además, para demostrar tu arte, envíanos un video de máximo un minuto a este WhatsApp. Por último, el día 7 de octubre, Día de la Marinera, se realizará un concurso online para aficionados. Súmate a la Marinera.